Hola a todos, aquí es Lulu la cuponera en CVS Lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra tarjetita por el Coupon Center de CVS O puedes poner su número o el número de la carta Y aquí nomás los canea y aquí les salen los cupones Pásenla como unas tres veces porque no todos los cupones salen la misma vez Se sigue pasando hasta que ya no le pase nada Aquí la tienda no me dio papel de Flyer So aquí vamos a hacer lo que dice el papelito Ahí está la especial de Equifor y Userin Cuando gastas 20 le regresan 10 En estos aquí está el Equifor y en este lado está Userin Yo vi que había una especial que está a 5.99 que es el más barato Aquí está 1.69 el Userin pero nomás hay uno Y aquí está el 5.99 de .35 onzas que si vale con el cupón So si ya compramos 5.99 sale 23.96 Vamos a usar 4 cupones de 2 dólares Que está aquí adentro Esto salió la semana pasada Le voy a decir cuándo salió este cupón Este cupón vino donde estaba el Nivea No se expira hasta el marzo 3 Y aquí dice aquí que incluye 35 onzas Que esto es 35 onzas O sea, incluye esto Vamos a usar 4 cupones de estos Pagamos 15.96 Lo regresan 10 Salen a 5.96 por los 4 O 1.49 cada uno Si tienen un cupón de loción le sale mejor Pero yo cuando vi esto Yo miré que 1.50 para esta chiquitita De 35 onzas No me... Como que no me gustó Está muy chiquito por tanto Solo que yo hice esto Estuve buscando que sería una buena oferta Para mí especialmente So yo mire estas botellitas De 8.99 Y esta tiene 8 onzas Y está 8.99 Todavía me faltan Para 20 So agarré esta Que es de Daily Moisturizer Esta tiene 16 onzas Que está a 10.99 Todavía está en la especial Solo que yo hice Es agregué 8.99 Más 10.99 Es 19.98 Todavía sí Me pasa los 20 dólares So voy a usar dos cupones De 2 dólares Que son 4 So en total Pago 5.98 Y me regresan mis 10 dólares Que me sale a 2.99 Cada uno Que me gusta mucho Porque como tiene Más onzas Que el chiquito Me costea más Comprarlos así Y Usherian Es una marca Bien cara Aquí está mi recibo Aquí compré El de 8.99 Y el de 10.99 Y mis dos cupones De 2 dólares Y también tenía 6 dólares De extra bucks De la semana pasada Y 5 dólares De beauty bucks De la semana pasada Y 4 dólares Del CVS Extra bucks Estos los son 6, 9, 15 dólares De extra bucks De la semana pasada El total Fue Unos 6 Que pagué yo Y si me dieron Mis 10 dólares Mis 10 dólares De el Usherin Eso estuvo bien La otra especial Está en el Garnier Hoblens Cuando compras 3 Le regresan 3 dólares Para atrás Está 2.7 Está 2.7 2 por 7 Digo Y si Aquí está A uno Pero está la especial Si lo compras Separado Es 4.79 Ni me chequeé Mi recibo Si me lo pasaron A 4.79 O 4.99 Todo depende De su tienda Que es el precio Regular Son esta especial Aquí están Los Hoblens De Garnier Fruities Vamos a comprar 3 A 7 dólares Y uno A 4.79 Original precio Y Yo tengo un cupón De 1 dólar En 4 de shampoo Y uno En 6 de shampoo Que son 2 dólares Vamos a dar 3 cupones De 2 dólares Este cupón Salió la semana pasada Es de Hoblens Es 2 dólares En cada uno No se vence Hasta el marzo 11 Ya son 3 cupones De 2 Son 6 dólares En total Pagó 3.79 Los regresan 3 dólares Que son 169 centavos Cada uno No Por los 3 Que son 26 centavos Ya ustedes Si no tienen El 2 De shampoo O tienen uno Ya les sale mejor Aunque sea La botella Está bien grandecita Tiene 12.5 onzas Y el producto Está bonito So Aquí está mi recibo Aquí compré Los Shampoos Shampoos Compré 3 botellas 3 cupones De 2 dólares Tenía 3 dólares De extra bucks De la semana pasada Y 1 dólar En 6 de shampoo Y 1 dólar En 4 En hair care Ya Pague En total 79 Bueno 86 centavos Y Me regresaron Los 3 dólares Del shampoo Que estuvo bien Bueno Es todo Lo que compré No fue mucho Por la razón Que No había tantas especiales Entonces nomás Compré el Usurin Y el Hoblens Y es todo Lo que hice Ojalá que el video Fue educativo Y tengan un buen Día Un buen domingo Adiós Bye